Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, si tenéis una OLED C2 de 2022, si no las habéis actualizado, tenéis una sorpresa. Si la has actualizado, igual no sabes cuál es. ¿Qué es esa sorpresa? Ahora mismo te la voy a contar. Bueno, pues aquí estamos. Básicamente, este año LG ha sacado las nuevas televisores de 2023, cuya novedad que han ido diciendo, en otros vídeos ya lo he puesto, es que por fin han arreglado el bug famoso del ASBL. Básicamente, el ASBL lo que hace es que si hay una imagen fija en la pantalla, el algoritmo que tiene permite que la imagen vaya disminuyendo de intensidad. Ayuda, digamos, a que las retenciones sean menores y bueno, pues para precisamente evitar el fatal desenlace de que se produzca una retención permanente en la cual ya no hay arreglo posible. ¿Qué sucede? Que durante todos estos años atrás LG, digamos, no ha admitido que esto era un bug provocado desde 2014. O sea, que esto lleva tela de años. Parece ser que lo han arreglado este año. ¿Qué pasa con los televisores de años anteriores? Pues que, de momento, pues no parecía que querían arreglarlo. Hasta que de pronto llega la última versión de firmware para las C2 y las G2 de 2022. Y, por sorpresa, en el Change Log de LG, donde explican pues todo lo que viene nuevo en el firmware, que normalmente simplemente te suelen decir cuatro cosillas de hemos arreglado unos cuantos errores, etcétera y tal, pues no indican nada. Pero en las pruebas que ha ido haciendo la gente, resulta que se ha dado cuenta de que, oh, sorpresa, han arreglado el ASBL. Entonces, ¿qué sucede si no has actualizado la tele? Pues deberías actualizarla. ¿Qué sucede si has actualizado la tele y no te has enterado de que esto lo han arreglado? Es muy sencillo. En una imagen que sea muy oscura, en una película o una serie donde haya un plano muy oscuro durante bastante tiempo, normalmente vas a notar que la imagen se va oscureciendo cada vez más. Es porque hay un fallo a la hora de analizar la imagen y bajo determinado umbral la tele se piensa que es una imagen fija, aunque está en movimiento. Pues lo que os he dicho, es un bug que está ahí, es un bug tonto que no han querido arreglar porque, bueno, igual la gente no se quejaba lo suficiente o han llegado tarde a los oídos de LG y han decidido arreglarlo en los modelos de 2023 y ahora lo han actualizado a los modelos de 2022. Por fin, ya no es necesario entrar al menú de servicio para poder precisamente arreglar el desaguisado que LG ha provocado con este bug. Porque no olvidemos que la intención primaria de entrar al menú de servicio es para precisamente desactivar el TPC en Hable, que es el responsable del ASBL y por consiguiente, claro, desactivas todo el subsistema de detección de imágenes fijas y se corre el riesgo de que si pones una imagen fija, pues es que no la va a ir bajando de intensidad según pase el tiempo. Claro, eso también arregla, entre comillas, el bug que ellos mismos han provocado y que han arreglado ahora. Como resumen, tienes que fijarte que tengas la última versión de firmware en la C2 y en la G2, evidentemente. ¿Qué pasa con los modelos de años anteriores? Evidentemente, la gente está diciendo, vamos a ver, si han arreglado el sistema en 2023 y las de 2022 también han actualizado, ¿qué pasa con la de 2021, 2020, 2019, 2018? Hay por lo menos, no sé, una solución de emergencia para precisamente esos modelos porque si han logrado arreglar el bug en la de 2022, que inicialmente decían que no era posible y fíjate tú que lo han logrado arreglar, el algoritmo es el mismo. ¿Cómo? Existe desde 2014. Yo he llegado a tener modelos desde 2015 aproximadamente, desde la EC930 y ya ahí, por entonces, ya noté que algo iba mal cuando sucedía un pasaje muy oscuro que de pronto la imagen cada vez iba más oscura y cuando pasaba a un plano más luminoso, ¡pum! de repente había como una especie de dimming que notabas claramente de que ahí el televisor estaba haciendo algo o sea, que esto no es de hace dos, tres años, no, 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 esto es desde el principio Entonces, si tienes un modelo anterior de 2022, mi consejo, darles el coñazo a LG de forma oficial No, ¿vale? Ni foros, ni Twitter, ni nada, no, no, iros directamente a canal oficial Quejaros allí Para que por lo menos sepan de la existencia, de que la gente se está quejando de que por lo menos, oye, tengan la consideración de arreglar este molesto bug en los modelos de 2021 hacia atrás Y nada más, simplemente era eso ¡Hasta luego!